Entonces, ahí me dijo. Entonces, vamos a empezar con nuestro tercer laboratorio, acerca del tema que vamos a ver ahora va a ser de textosilicatos. Bueno, de aquí en adelante las clases van a ser, van a ser en el fondo la enunciación de las distintas propiedades y mostrar los ejemplos con fotos y con videos de grupos minerales que pertenecen a las siguientes clasificaciones. De esos silicatos, solosilicatos, silosilicatos, inosilicatos, filosilicatos, y lo que vamos a ver hoy en esta clase, textosilicatos. Cada uno de estos tiene un distinto arreglo en el espacio, y bueno, son grupos bastante importantes, pero el grupo más grande es el de los textosilicatos, el cual tiene la característica de estar compuesto de tetraedros de CIO4, que están dispuestos en redes tridimensionales. Bueno, los silicatos son los componentes más importantes de las rocas, y por consiguiente la corteza terrestre. Integran el 95% de la corteza. Es además el grupo mineral más rico en especies. Son silicatos todos los minerales en los cuales el silicio y el oxígeno se coordinan en estructura tetraédrica, formando los denominados tetraedros de CIO4, de los que estábamos hablando recién, y en general los silicatos se caracterizan por no tener aspecto metálico, claro, y por su elevada dureza. La división que se hace, se hace respecto a la estructura, como lo vemos aquí, y por la forma de agrupación de los tetraedros de CIO4. En cualquier tipo de silicatos, el silicio puede estar sustituido parcialmente por aluminio, ya lo vamos a ver dentro de poco, y en algunos casos por el boro. Y así se obtienen los aluminos silicatos, que son minerales que se describen junto a los silicatos. Bueno, el primer tectosilicato que vamos a ver hoy es el cuarzo. Estas son sus propiedades, su fórmula química es CIO2, y este corresponde simplemente a un tetraedro de, uno de estos tetraedros. Entonces, sus propiedades son que es uniaxial, incoloro, se puede ver aquí en las fotos, incoloro en el EPP, cristales prismáticos eosedrales, puede estar en grados diseminados, o como reemplazo anedral. Tiene un relieve muy bajo, una irrefringencia débil, muy débil, casi no se ve, extinción paralela en cristales eohedrales, común extinción ondulosa, esto es diagnóstico, es importante el cuarzo de extinción ondulosa, pero ya lo vamos a ver en un par de videos. Y presenta cliraje usual, perdón, no presenta cliraje, por lo general, y no presenta magla en cordonas parénticas. Y otra propiedad muy diagnóstica es que se ve siempre muy limpio, comparado a minerales de más o menos el mismo color, el mismo color de interferencia, y el mismo relieve, se ve siempre más limpio que los feldespatos. Aquí hay un par de ejemplos de cuarzo, podemos ver cómo se ve aquí, que en el fondo esto es, generalmente es cuando se ve de esta forma, cuando tienes cuarzo que ha sido sometido a strain, y que proviene de la recristalización de otros minerales, que así como en este arreglo granular, vemos su color de interferencia bajo, grises, blancos, todo de primer orden, y bueno, su bajo relieve. Otro caso muy común es esta forma de aquí, forma de aquí, bueno, en este caso está en un agregado, en una matriz de grano mucho más pequeño, con estas formas redondeadas. Bueno, ¿cómo se ve esto en movimiento, en el microscopio? Tenemos un pequeño video. 10 minutos. No, 10 minutos. Bueno, aquí tenemos que hacer el cuarzo al girar la platina, vemos que en general tiene bajo relieve. Bueno, en este caso, Ponte Tuvo, se ve algo interesante, que también puede ser diagnóstico de algunos granos de cuarzo, que, bueno, tienen su forma media redondeada, y pueden presentar estas estructuras que se ven acá abajo. Eso se le llama envahiamientos, y también es bien característico del cuarzo. ¿Quién dijo algo en el chat? ¿Quién dijo Wilson? Bueno. Aquí más ejemplos de cuarzo, cómo se ve. El que más me interesa, es que se vea la extensión ondulosa. Vamos a llegar un poquito antes. Un arreglo de cuarzo, un arreglo de cristalizado. Algunos de los granos están siempre extintos. Esto puede ocurrir en bastantes minerales. Y aquí se ve esta propiedad, que no siempre está en el cuarzo, pero si está, es característica. Inmediatamente tú tienes que pensar en cuarzo, si es que llegas a ver esta extensión ondulosa, en un mineral claramente con las características del cuarzo, o sea, bajo relieve y colores de interferencia de primer orden, y incoloro. ¿Ven cómo hace como una onda la extensión? ¿No se extingue todo el grano al mismo tiempo? Bueno, eso es importante de saber. Ahí vemos. Ahí también se alcanza a ver la extensión ondulosa. Claramente esto es más fácil de ver en un grano grande. Bueno, suficientes ejemplos de cuarzo. Bueno, el siguiente subgrupo que vamos a analizar hoy va a ser el de los peldespatos. Estos se producen por la sustitución de un átomo de SIO4 del tetraedro por aluminio, que es aluminio 3+. Perdón, dije la sustitución de un silicio, perdón, por un aluminio dentro del tetraedro. Y esto genera los peldespatos. Entonces, hay dos opciones. Que se sustituya un cuarto del silicio, del tetraedro, por aluminio, lo que va a generar que exista una carga negativa, una única carga negativa, y eso va a propiciar la entrada de potasio o sodio. Todos con carga positiva, monovalente. Y esto genera los peldespatos alcalinos. Cabe destacar, bueno, que son el feldespato potásico, por ejemplo, la ortosa, y la plagioclasa sódica, que es la albita. Cabe destacar que estos átomos de aquí, el potasio y el sodio, van a entrar no en la estructura del tetraedro, en el tetraedro dentro del aluminio, sino que van a entrar dentro del tetraedro, en un espacio que queda ahí, y ahí se van a incorporar la estructura. El otro caso es si se sustituyen dos cuartos del sílice por el aluminio. En este caso, va a haber un desbalance divalente, dos cargas negativas, que van a ser sustituidas por el calcio. Y esto forma la plagioclasa cálcica, que es la anortita. Aquí tenemos los sistemas ternarios de los peldespatos. Vemos que este sistema ternario tiene un extremo potásico, un extremo sódico, con la albita, y un extremo cálcico, con la anortita. Este diagrama ternario varía, dependiendo si es de más baja temperatura o de más alta temperatura. Se considera más baja temperatura aproximadamente desde 650 grados Celsius hacia abajo, y alta temperatura desde 650 grados Celsius hacia arriba. Dependiendo de la temperatura, estas líneas pueden variar un poco. O sea, a más temperatura esta línea se va corriendo para acá, y a menos temperatura se va corriendo un poco hacia allá, pero en general este es como el esquema resumen. Vemos entonces, de que en la base de este diagrama ternario, siempre tenemos que las plagioclasas están en solución sólida. Desde el extremo sódico, aquí con la albita, hasta el extremo cálcico, aquí con la anortita. En las dos pirámides, en los dos sistemas ternarios, esto ocurre. Ahora, solamente en el sistema ternario de alta temperatura ocurre una solución sólida entre los feldespatos alcalinos y los feldespatos potásicos y los feldespatos sódicos. Aquí vemos la solución sólida que ocurre entre la albita en un extremo y la sanidina en otro, que sería el feldespatos potásicos de alta temperatura. Y entre los dos ocurre un mineral que tiene propiedades intermedias entre los dos, sin embargo, es más similar a la sanidina ópticamente, que es la anortoclase. Ya a menor temperatura, vemos que no existe solución sólida. Los arreglos estructurales que tienen estos minerales, a pesar de tener la misma fórmula, ocurren en polimorfos un poco más ordenados. O sea, los polimorfos de mayor temperatura, debido a que hay mayor temperatura y más energía dentro de los átomos, ocurren de manera más desordenada en la estructura 3D de la sanidina. Se ordenan un poco más en menor temperatura, formando lo que es la ortoclasa y la microclina, todos con la misma fórmula química, o muy parecida. Pueden incorporar otros elementos, pero esta es como la genética. Y entre el extremo sódico y el extremo potásico, no ocurre solución sólida, sino que ocurre esto, que se llama el gap de las pertitas, que en el fondo es que, ya sea que en la albita se exuelven pertitas, que ya vamos a ver cómo son ópticamente, de ortoclasa, pero son exoluciones, son incorporaciones que están dentro del mineral de ortoclasa, o, que es mucho más común, pertitas de albita dentro de la ortoclasa, que de hecho es propiedad diagnóstico de la ortoclasa. Entonces, nuestro primer feldespato a analizar es la ortoclasa. Esta es biaxial negativa, incolora, puede estar oscurecida debido a alteración, a diferencia del cuarzo, presenta un bajo relieve, débil de irrefringencia, grises de primer orden, puede presentar maglas, generalmente en fenocristales con formas suvedrales a anedrales, y también es común en rocas plutónicas félsicas. Aunque en realidad hay en las dos, pero es un poco más común en las rocas plutónicas félsicas. Mira, así como propiedades extra, ¿no sabe aquí eso? No, tiene elongación negativa, porque este es un mineral un poco difícil de identificar. Ángulo de extinción de aproximadamente 5 o 6 grados, tal vez con un máximo de 13 grados, en la sección más común, y, bueno, la de irrefringencia ya es baja. Otra cosa es que generalmente está muy alterada. Está mucho más alterada, por ejemplo, que la plagioclasa, que es algo con lo que se pudiera confundir. Aquí vemos un par de ejemplos de ortoclasa, esto que se ve acá, y vemos esto que se ve acá. Otra característica que tiene es su tipo de extinción. Su tipo de extinción es bien particular, porque no es una extinción andulosa, como la que vimos en el cuarzo, pero tampoco es una extinción, o sea, al momento de extinguirse, el grano lo hace no todo de una, o sea, se oscurecen mucho más unas partes que otras, sin que las partes que están menos oscuras estén iluminadas. Es como una cosa media marmolada. Yo tenía un profe al lado de Conce, que le llamaba hasta cuestión extinción, así, entre comillas, fantasmal, pero es bien particular, y con práctica se puede aprender a distinguir. Pero la principal propiedad en la que nos fijamos para distinguir esto es el hecho de que esté muy alterada en el LPP, mucho más que las cosas de los lados, y si es que tiene pertinidas. Bueno, aquí otro ejemplo, anígoles paralelos y anígoles cruzados. Y vamos a ver cómo se ve esto ahora en un video en movimiento. Tenemos un minuto. ¿Tiene alguna pregunta? Que ahí voy a abrir la otra parte de la clase. ¿Hasta ahora está bien? ¿Tiene alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Van a subir un curso en la clase o...? Perdón, se escuchó muy mal. ¿El link lo han subido o curso o cómo lo van a hacer? ¿Lo subimos en el foro? ¿Puede ser? ¿O pueden hacer lo que dijo la chica el otro día, eso de que les puedes compartir tal vez tu idea en Zoom y ahí se meten automáticamente? ¿Cómo hago eso? A ver, ¿dónde es que sale? Es que como estoy... Voy a dejar de comprar. tenemos un minuto final en el final. Se engan. Te ofrime. Te oído. Gracias.